Una víctima fatal en accidente de tránsito es el negativo balance que realizaron autoridades y carabineros en lo que fue la celebración del fin de año 2019. La colisión de un ciclista adulto mayor con un vehículo liviano en el sector rural de Los Niches marcó el inicio del 2020. Hubo 18 accidentes de choque, también hubo 9 de choque con algunos objetos que se encontraron en la vía pública, árboles, pósteres, y también hubo cerca de 18 colisiones entre vehículos. Y finalmente el día 31 que hubo 4 personas que se volcaron en diferentes partes de las comunas de la región. La suspensión de fiestas masivas, los fuegos pirotécnicos y otros eventos fueron factores que a juicio de la policía influyó positivamente en la disminución de hechos graves en accidentes de tránsito, a lo que se sumaron las fiscalizaciones y la detención de personas que fueron sorprendidas conduciendo en estado de debilidad o bajo la influencia del alcohol. Vamos a seguir incentivando el cuidado que es muy importante conducir a la defensiva que es tan importante para proteger la vía de las familias y también para proteger la vía de otras familias que es tan importante. El llamado de las autoridades durante este inicio de año es al autocuidado, a tomar las medidas preventivas, a conducir a la defensiva y por sobre todo a planificar los viajes con anticipación, donde la revisión de las condiciones mecánicas de los vehículos debe ser una prioridad antes de emprender el camino hacia el destino para sus vacaciones y que éstas sean de descanso y relajo y no una preocupación. De consideración.